La famosa actriz Andercel imitó algunos de los movimientos de su exnovio Kerem Bursin en su última aparición televisiva. Este notable movimiento fue ampliamente comentado por los fanáticos y los medios, lo que generó dudas sobre cuál podría ser el mensaje oculto detrás del comportamiento de Ercel. Los notables movimientos de Andercel La imitación de Andercel de los conocidos movimientos de Kerem Bursin en su programa de televisión sorprendió a sus fans y espectadores. Era motivo de curiosidad saber si estas acciones de Ercel contenían un mensaje sobre su relación con su exnovia Bursin. Fanáticos y especulaciones de los medios Esta situación recibió amplia cobertura en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Los fanáticos y los medios hicieron varias especulaciones sobre las razones detrás de las acciones de Ercel y sus posibles significados. Algunos pensaron que este comportamiento podría ser un signo de nostalgia por la antigua relación o quizás de reconciliación. El significado del mensaje de Ercel Los comentarios sobre el significado de las acciones de Andercel ofrecieron la oportunidad de evaluar el estado actual y el futuro de su relación con Kerem Bursin. Comenzó un intenso debate entre los fans sobre si el comportamiento de Ercel llevaba un mensaje secreto sobre su relación y qué significaba ese mensaje. Escenarios de relaciones futuras Este comportamiento de Andercel desencadenó nuevas especulaciones sobre escenarios futuros en torno a su relación con Kerem Bursin. Fanáticos y medios de comunicación están observando atentamente si este comportamiento puede dar pistas sobre el futuro de la relación de pareja y si este movimiento puede restablecer los lazos afectivos entre ambos. Una nueva mirada a la dinámica de las relaciones La imitación de Andercel de los movimientos de Kerem Bursin ofrece una nueva perspectiva sobre la dinámica de la relación de pareja y los vínculos pasados. Este comportamiento revela los sentimientos de Ercel por Bursin y el estado actual de estos sentimientos. Los fanáticos piensan que las acciones de Ercel pueden ser un reflejo de su reconsideración de sus relaciones pasadas. Significado de los mensajes ocultos Los fanáticos y los medios están discutiendo si las acciones de Andercel contienen o no mensajes secretos. Se cree que este comportamiento puede tener varios significados, como añoranza por Bursin, deseo de hacer las paces o quizás el deseo de devolver su relación a la arena pública. Se especula que dichos mensajes secretos podrían determinar el desarrollo futuro de la relación del dúo. Percepciones del público y los medios Tal comportamiento refleja el interés de los medios y del público en la vida privada de las celebridades. Pequeños detalles, como que Ercel imitara los movimientos de Bursin, suscitan numerosos comentarios y especulaciones. Los medios utilizan este tipo de comportamiento para informar sobre la vida privada y las relaciones de las celebridades, atrayendo la atención del público. Los pasos futuros de Ercel y Bursin Después de este comportamiento de Andercel, cómo reaccionaría Kerem Bursin y sus futuros pasos se convirtió en un tema de gran curiosidad. Los fans y los medios siguen atentamente cómo responderá Bursin a esta declaración y qué dirección tomará la relación entre las dos celebridades en el futuro. Este desarrollo es una cuestión importante para quienes quieren comprender mejor la dinámica de la relación entre Ercel y Bursin y lo que esta relación significa para ambas partes.